¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Alberto, despierta! ¿Qué? ¡Ah! ¡El cielo debió golpear! ¡Ah! ¡Ahí están! No podrán escapar. Casi no hay peces hoy. Tal vez sea porque aquí es un cementerio embrujado. Obviamente no está embrujado. Los peces creen que sí. A esta hora los peces prefieren estar por allá. ¡Santo pecorino! Tus amigos conocen de peces. Todo suena bastante duro. Sí, duro de perder. Vamos a ganar. Adoro tu confianza. ¡Tatú! ¡Pup! Ya me hartó. Sígueme, Luca. ¡Ey! ¡Los vagos quieren pelear! ¡Guau! ¡Qué bello! ¡Alberto! ¡Ciencio, Bruno! Ya sabes, es por nuestra Vespa. ¡No! ¿Equipo de uno? ¡Ay, no! Luca Paguro. Alberto Scórfano. ¿Será que así nadan los humanos? ¡Ay, esto da vergüenza! ¡Ay, no! ¡Es Hércole! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Luca! ¡Vale más rápido! ¿A dónde se fue el otro? ¡Hércole! ¡Qué clavo le está vivenciando, eh! ¡No se debe mojar! ¡Chicho! ¡Sércalo! ¡Súbito! ¡Luca! ¡Alberto! ¿Están bien? ¡Muy bien! ¡Súper! Alberto, creo que acabo de ver a mis padres. No es cierto. Ya te dije que no vendrán aquí. Pero, ¿y si vinieron? Tú, el alto y fuerte. ¡Andiamo! ¡Ahora vuelvo! ¡Ey, Luca! Te busqué por todas partes. ¡Oh, perdón! Debemos irnos. ¡Gracias, Julia! ¡Luca! Ok. ¡Julia me lo explicó! ¡Mira! Son de fuego, pero son un millón de veces más grandes. Ah, no lo son. ¡Uno que lance rayos! No, no, no. Miras a través de él. Julia dice que tienen uno más grande en su escuela. Espera, ¿y si la visitamos ahí? ¿Por qué querrías ir ahí? Luca, los monstruos marinos no van a la escuela. ¿Tú qué crees que harán los humanos al ver tu cara de pez? Alberto, hay que irnos. No. Algo me huele mal con los dos. Además de su olor a pescado. ¡Déjalo! ¡Espera tu turno, picoleto! Quiero ver que me pongas mucha atención. Este es mi pueblo número uno. ¡Déjenlo ir! ¡Váyanse! ¿Por qué lo provocaste? Debimos irnos. No, no, no. Estamos bien. Lo tenía controlado. ¡Papá, pere, 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 pere. ¡A levantarse! ¡Buen zurdo! ¿Eh? ¡Qué asombroso! ¿Eso llega a tu escuela? Sí. Quería preguntarte. ¿Tu escuela está abierta para cualquiera? ¡Bien! Gracias, Julia, por enseñarnos la aburrida cosa que lleva al lugar horrible. Pero te daré unos consejos. ¡Ya, déjalo en paz un minuto! ¿Cuál es tu problema? Soy su amigo. Sé lo que necesita. ¿Ah, sí? ¿Y qué necesita? A mí. Descenderemos igual que en la isla. ¡Juntos! ¡A mi amo! ¡No! 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 ¡Puede vernos! ¡Vámonos! Solo intentaba enseñarte cómo se hace. ¡Pero no sabes cómo se hace! Te hice descender la colina. ¡Te estrellaste! Solo hay que ganar esa vez, Pai, y salir de aquí. Quiero ir a la escuela. ¡Tienes miedo de hacerlo! ¡No me da miedo! ¡Tú eres el que tiene miedo! ¡Cállate! ¿Qué pasará cuando ella te vea? Cuando todos lo hagan... ¡Suéltame! ¡Están vivos! Trombeta. Julia, dudo que tu escuela acepte monstruos marinos, ¿o sí? ¡Qué chiste tan raro, Alberto! Así que mejor te enseño. ¡Espera! No tenemos tiempo para tus juegos. ¿Ves? Te dije que pasara... ¡Mustro marino! ¿Luca? ¡No! ¿Alberto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lo siento? Nunca debí hacer eso. Quisiera poder cambiarlo. Sí, qué bueno. Lo sientes. Ahora déjame en paz. ¿Y viviste aquí tanto tiempo? ¿Sin compañía? Está mejor sin mí. Igual que tú. Eso no es cierto. Sí lo es. No eres como yo. Tú eres bueno. Yo solamente soy el que arruina todo. Silencio, Bruno. ¡Luca, tú y yo no debimos ser amigos para empezar! No digas eso, Alberto. ¡Vete de aquí! ¡No voy a decirlo otra vez! Iré a ganar la carrera. ¿Qué? ¡Así la vespa será nuestra! ¡Y nos iremos de aquí juntos! ¡Llévame! ¡Gravedad! ¡Luca! Oye, ¿qué haces? Estoy bien. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ahora no! ¡Estoy tan cerca! ¡Tú quédate ahí! ¿Alberto? ¡Por última vez! ¡Los dos no pertenecen aquí! ¡Fuera de mi pueblo! ¡Alberto! ¡No! ¡Tú espera! ¡Andyam! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Hay que tirar al agua! ¡Bola! ¡Bola! ¡Nuca! ¡Hasta nunca, malvado imperio de injusticia! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí. Tú no nos das miedo. Ellos son Luca y Alberto, los ganadores. ¿Qué? ¿En serio no pueden ser los ganadores? Por favor. Son los relegados. ¡La más grande vespa que el mundo haya visto! Perfecto. Bueno, ¿y a dónde irán primero? Vamos a quedarnos aquí por un tiempo. Debemos reparar esta cosa para que nos lleve a recorrer la Tierra. La escuela. Tienes tanto que aprender. Te dejaré varios libros. ¿Lo harás? ¡Ven, Alberto! Esperaré la carrera en el verano. Podemos solo divertirnos. Bueno, vamos a arreglar la vespa. Sí, por cierto, tal vez la vendí. ¿Luca? Tu amigo los convenció, Luca. No fue sencillo. ¿Y tu equipaje? Sí vas a venir, ¿verdad? Lo haría, pero... Máximo me pidió que me quedara con él. Tal vez mudarme. Es que sin ti no puedo hacerlo. Pero nunca estarás sin mí. Pero, ¿cómo voy a saber que estás bien? Me sacaste de la isla, Luca. Estoy bien. Viajere. Girolamo. Trombeta. Ya, en serio. ¿Eso qué significa? Ni idea. Averígualo por mí, ¿quieres? ¡Adiós, Luca! ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina